Basado en una historia real. Hay muchas leyendas sobre la selva de Papua Occidental. Pero uno de los grandes misterios era la leyenda sobre una tribu que aún vivía en la era de las cavernas, alejada completamente de la civilización. Tenían tal reputación de horrores y crueldad que otras tribus tenían miedo siquiera de pronunciar su nombre. Los fallo. Papua Occidental, 1979 Mi padre estaba fascinado con esta tribu y organizó una expedición. Nunca antes un hombre blanco se había adentrado tanto en esta selva. Mi padre estaba obsesionado con explorar la cultura y la lengua de los fallo. Ya abandonamos el río y seguimos al norte usando uno de los ramales. Espero que pronto veamos a los fallos. Pichoni, debemos volver. Mermaid M capa No, no, no. La Niña de la Selva Cuando tenía ocho años, vivíamos en un pequeño campamento en Papua Occidental llamado Danao Vira. Primera parte Llevaba esperando a mi padre dos semanas. Cuando era niña, solo lo veía como héroe, así que nunca tenía miedo. ¡Sabina, date prisa! ¡Ya va a comenzar la clase! Aquí los adultos eran antropólogos, misionarios o pilotos que se preparaban para algún proyecto en la selva. Mi mamá trabajaba como enfermera. ¿Klaus ha intentado comunicarse? No. Tengo combustible como para un día. ¿Podría intentar localizarlo desde el avión? Sabemos que enviaron por radio su última posición. Lo sé, pero es que... Está bien. Seguramente se abrió su radio, es todo. ¿Y si no? No. 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 ¿Qué pasa? Que era la lengua oficial Los fallos, sin embargo, no entendían una sola palabra Ellos tenían su propia lengua Ya abandonamos el río Y seguimos al norte usando uno de los ramales Maseguafayu ¡Baja tu muerte! Maseguafayu Ya abandonamos el río Y seguimos al norte usando uno de los ramales Zegua Fallu Espero que pronto veamos a los fallos Papá 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 ha regresado ¡Mamá, papá ha regresado! ¡Papá! Todos queríamos escuchar sobre el descubrimiento de los fallos Esa grabadora tal vez había salvado la vida de mi padre Por ahora tendrían que esperar tres días en el campamento antes de regresar con la tribu de los fallo El jefe Boko, aunque tenía una terrible reputación, había protegido a mi padre desde que llegó Escuchamos como mi padre hablaba sobre la hospitalidad de los fallo y de lo seguro que se había sentido con ellos Les dijo que quería aprender su lengua y ser parte de su tribu Luego el jefe Boko nos dio permiso de vivir con ellos ¿Qué? Iremos a la selva, Bo ¿No estás muy feliz? Klaus, ¿en qué estabas pensando? Es el descubrimiento más grande de mi vida ¿Y qué casa vamos a tener? Una casa muy original Una casa alternativa, experimental Será un viaje en el tiempo a la edad de piedra ¿La edad de piedra es segura? El jefe Boko prometió que cuidaría de nosotros ¿Lo dijo en serio? Y lo dijo en una lengua que aún no entiendes Doris, soy lingüista Tengo la gran oportunidad de aprender una de las lenguas que menos se ha modificado También existimos otros Doris, Doris Doris Doris, esto no se trata de actualizar una carta geográfica Es sobre resolver los misterios de la prehistoria humana ¡Shh! Déjame hacerlo y levantaré una casa De esa forma lograré aprender la lengua rápido Estaremos bien, lo prometo Lo prometo ¿Timi? 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 Hijos, escuchen Empaquen solo lo esencial No podemos llevar mucho peso Sí No queremos estrellarnos Al fin iríamos con mi padre a la aldea de los Fayu Sería un viaje que nos llevaría en medio de la selva A un mundo que cambiaría mi vida para siempre Nueva Guinea Opapua Territorio falla Territorio falla ¿Timos? Mi amor, me extrañé tanto, hija. Hijo. Hola. Princesa. Papá, huele asqueroso. ¿Sí? No, huele super. Al menos alguien está feliz de verme. ¿Y dónde están los Fayu? ¿Los Fayu? En cuanto levantemos todo, ellos aparecerán. Al irse el helicóptero, también se iba nuestro último contacto con el mundo civilizado. Sabíamos que estábamos solos a partir de ese momento. ¿Están aquí? Sí. Les asustan los aparatos voladores. ¿Los ves allá? ¿Los ves allá? ¿Los ves allá? ¿Los ves allá? ¡Gracias! Cristian, vuelves a ser Babu, como cuando eras bebé. Es el jefe Boko. Tranquila, nunca habían visto niños de piel blanca. Frotar la frente es un saludo. Significa que no hay agresión. ¿Papá? Tranquilízate. No, 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 no. ¡Papá! Tranquila, tranquila. Listo, ¿todos bien? Hay que cargar. Tranquilo, tío. Ya no es mucho. ¿Ellos no pueden llevar esto? Son cazadores, no cargadores. Debí traer más historietas de Tarzán. Mira a tu alrededor, Cristian. Ahora tú puedes ser Tarzán. ¿Qué es esa peste? Aguanten la respiración. Rápido, caminen. Cámara de la respiración. ¡Papá! No, 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 no. ¿Están listos? Ven. ¿Quién está? Ahí está. Bájalo. Mire esta estufa. Ya llegamos, Timmy. Es nuestra nueva casa. ¡Pido esta cama! Escuchen todos. ¿Qué es esto? Ese papel raspa. Qué linda. Aún no termino la letrina. Recuerden que somos invitados aquí. Hay que enterrar todo. Entonces, lleven una pala si van a hacer. ¿Dónde vamos a hacer? Desde el primer momento me enamoré de la selva de Irian Yaya, el valle perdido. Mi padre cuidaba de nosotros, confiaba en él ciegamente. Él jamás dejaría que nos sucediera algo malo. Ahora me doy cuenta que él en realidad solo hacía que no viéramos los momentos desagradables y peligrosos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un rasguño. He visto esos rasguños muchas veces. Fue una cuchillada accidental. Accidental. Doris, estamos a salvo. Somos neutrales para ellos. ¿Neutrales? Mientras no nos involucremos, no tendremos problema alguno. Mientras no nos involucremos, yo siempre me involucro. Dime que no es una guerra tribal o algo parecido. No del todo. Los Fayu eran una tribu muy grande que se dividió en dos tribus rivales. Pero nosotros somos neutrales. Una suiza selvática. De veras. Bien, tenemos nuevas reglas. Uno, a la selva no se entra solo. Cualquier cosa que quieran, comerme la muestran. Solo beban agua hervida. Jamás salgan descalzos de la casa. No naden lejos de la orilla del río. No podemos salir después de que anochezca. Sean amigables con todos. No se involucren. Y nuevamente no olviden. A la selva no se entra solo. ¿Entendido? ¿Cuánto viviremos aquí? Hasta que aprenda la lengua. ¿Unos tres años? Solo unos veinte años. ¿Veinte? ¿Veinte años? Jamás. Las reglas que mi padre nos explicó poco o nada tenían que ver con las reglas de los fallos. Mientras nosotros dormíamos plácidamente, ellos actuaban justamente siguiendo sus reglas. Y matar a los enemigos era una de ellas. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Fue! ¡Fue! Fu. 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 ¿Todo es fu? La intención cambia el significado. Kanoa es fu, pero un árbol, fu. ¿Cuál es la palabra para agua? El agua es di. Di. Di, 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 di Para los Fayu existen tres tipos de flechas. La Seahai, para animales pequeños y aves. La Begai, para jabalíes y puercoespines. Y la Fai, es la flecha para matar humanos. Yo no lo sabía en aquel momento. Solo quería que los niños confiaran en mí. Hija, ¿dónde están tus sandalias? Pregúntales. ¿Vamos a nadar? Sí. ¡Ven acá! Aquí los niños no van a la escuela. Pero nuestra tribu es diferente en eso. ¿Y para qué estudiamos inglés? Aquí nadie habla ese idioma. Para que puedan comunicarse con todo el mundo. Pero preferiría aprender Fayu ahora. No, eso lo aprenderás con los otros pequeños. No tiene juegos divertidos. Tampoco tiene juguetes. No voy a darles los míos, ¿eh? No entendíamos a los niños. Siempre mantenían su distancia. Nunca los veías correr y tampoco escuchabas que rieran. Parecía que tenían miedo, pero jamás hablaban de ello. Nadie hablaba de la maldición. Yo no estoy. No. 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 ¿Qué le sucede? Está pariendo, pero tiene algún problema. ¿Y para qué están cantando? No lo sé. Encuentra a tu padre. ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Sí! 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 ¡Ayúdenme! ¡Di! 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 ¡Papá! ¡Auxilio! ¡Di! 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 ¡Mamá! ¡Di! 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 ¡Nadie quiso salvarla! ¡Di! 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 enferma. Los Fayou no creen que exista la muerte natural. O te mata una flecha o una maldición. Si alguien se encuentra enfermo, es una maldición y no se puede curar porque las maldiciones nunca se curan. Son estupideces. Nosotros pudimos haberle ayudado con medicinas y cuidados. ¿Y también van al cielo como nosotros? Sí. También van al cielo. ¿Y si tenía una maldición? No. A esa mujer el dolor la mató. Para los Fayou fue por maldición. Ni mamá pudo haber hecho algo. Deben dar gracias. Claro. Pido, pido, pido. Y el amor, cálmela, repito, que siempre ponemos lo que podemos, pero no hombre, hombre, hombre. Sabemos. Y como ella es muy divina, tampoco mujer es de bolsina. Pero si por algo no... Perdóname. ¿Qué canta? Mi esposa se fue y me dejó solo. Estoy solo. Es de noche. Se fue mi esposa. Sí, puedo entender. Ven. Hay que acostar a los niños. Todos los días aprendíamos sobre los rituales de los Fayou. Cuando cazaban animales, utilizaban cada una de sus partes, a excepción de un animal. El cocodrilo tiene dos estómagos y uno de ellos se entierra en secreto en la selva. Los Fayou creen que si una mujer mira el estómago, enfermará y morirá. ¡Felgo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Me perdí de algo? No. ¿Qué apesta de esa forma? Con permiso. ¿Qué pasa? Ya pasó. Papá, ¿por qué la lleva, eh? Se despide de ella. La tiene unos días con él y luego la lleva a la selva. Cuando se pudre y los huesos se limpian, él irá a buscar su calavera para ponerla en su choza. Vivirá con ella para no olvidarla jamás y ella vivirá para siempre. ¿Estás bien? Ajá. ¿Ya estás bien? Primero los asustas y después los tranquilizas. ¿Por qué dejó que se pudriera en su casa? Gohu sabe que jamás volverá a verla. Es por eso que se queda con ella lo más que puede. El olor no le importa. A veces se embarran los fluidos que salen. Ya. No le hagas caso a tu papá. Vamos, vamos, vamos. Nosotros sepultamos los cuerpos y les ponemos flores. De esa forma huelen rico. Pero también se marchitan. Y no creo que te guste como apestan. Cuando menos así le hablas a la calavera, ¿no? No tenemos un vínculo de sangre. No hemos roto ninguna de sus leyes. Estamos a salvo. El jefe Boko ha prometido protegernos. Y cuando promete algo, lo cumple. ¿Y si nos hacemos igual que los fallo? ¿Y si actuamos como ellos? Jamás seremos como los fallo. Nosotros venimos de otro mundo. Tenemos otras leyes. Y las maldiciones no nos afectan. Sé que mi padre creía eso en aquel momento. Y todos queríamos creerle. ¡No te gusta lo que! No te gusta la pie. ¡No te gusta! No te gusta lo que me遊戲 niez. ¡No te gusta lo que me abuses de ti! ¿Por qué arrojas cosas por mi ventana? ¿Por qué arrojas? ¿Por qué arrojas? Uno, dos, tres... ¡Cocodrilo! Progreso. 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 Sí, Lana, tú. ¿Y luego qué vas a cambiar? La camiseta era vieja. Pero aún servía. ¡Qué asco! ¡Era eso, mamá! Siento pena por él. Yo no siento nada malo. Siento un dolor extraño. Aquí. Tienes conexión. Estábamos a miles de kilómetros de la civilización e intentábamos adaptarnos a la edad de piedra. A pesar de lo horrible que a veces pareciera, yo no perdía ese sentimiento de confianza. ¿Qué podía sucederme en este maravilloso mundo? Comenzamos a darnos cuenta de la extrema violencia que tenían los Fayu. Era un ciclo que se volvía más cruel cada día que pasaba. ¡Mamá, mamá! ¡Uno de los Fayu viene herido! No podrá salvarlo. Primero debería regresarlo. Los Fayu tienen que matar a otra persona una vez que muere un guerrero de la tribu. Así que cuando muera alguien tendrá que pagar. Bien. Evitaré que muera. Doris. Somos invitados. No podemos involucrarnos en sus leyes. No podríamos enseñarles lo que es el perdón. Y yo tengo que perdonarte el traernos a vivir entre estas bestias. ¡Ya dejen de pelear! Los están mirando. Los Fayu vivían con odio. Nadie podía escapar al vínculo sanguíneo ni a la maldición. Eran leyes que no comprendíamos. Y las mirábamos indefensas. Sabíamos que saldrían de cacería una vez que se fueran. Pero irían a cazar humanos, no animales. No hay nadie. ¡Ey! ¡Aim! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aim! ¡Aim! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? Goju ya tiene esposa nueva. ¿De qué hablas? ¿No lo impediste? ¿Qué podía hacer? No se puede. Cobarde. Mamá, le están saliendo pelos verdes a la camiseta de Sabina. ¿Qué es? Christian, también a la tuya. ¡Qué asco! Ay, Dios. Tú también. El exceso de humedad produce moho. Esto es algo asqueroso. Es normal, cielo. Papá, ¿qué le pasa a esa mujer? La convierten en esposa. ¿Qué amigos tan considerados tiene Goju? Dejan que muera su esposa y luego le ayudan a ir y robarse otra. ¿De dónde es ella? De la tribu Yrigre. Le quitan el embrujo que pudiera traer. ¡Qué estupidez! Para los Fayu, la brujería es algo tan real como para ti sería una bandeja. ¿Qué comparación tan tonta hiciste? ¿Crees que los niños quieran escucharnos pelear? ¿Por qué no? Al parecer les gusta ver todo lo que hay por aquí. ¿Les enseñamos a cómo vivir? ¿Con peleas? No. Peleando, sí. Pero reconciliándonos. Nosotros no nos embrujamos. Deja que vean eso. Bien, hijos. Presten atención. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias. Mi padre solo había venido aquí para aprender una lengua desconocida. Pero fuimos arrastrados poco a poco dentro de un conflicto. ¡Mamá! 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 Klaus, traeme el maletín. Tranquila. ¡Que se vaya! ¡Largo! ¡Ebouwa! Saga, Leva Senegar. No te muevas. Las tijeras. Dame las tijeras. Babagi. Lasagm. Ven. ¿Tú puedes? Levántate. ¡Ebouwa! Saga, Leva Senegar. Ven, ven. 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 ¿Le disparó porque no hace acaso? Se puede decir que sí. Esas son las leyes de los fallo. Yo voy a hacer eso. Así mis hermanas van a obedecerme. ¡Ay! Mamá, estaba jugando. Pues que no juegue. Largo todos de aquí. Váyanse. Regresen hasta que les llame. No. 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 ¿Mejor? Ajá. Mamá se disculpará. Su hijo Auri fue herido cuando la secuestraban. Escapó a la jungla. ¿No murió el niño? No tendrá oportunidad si no lo cuida la tribu. Por eso llora. Los Fayu abandonan a los heridos. La maldición es más fuerte. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Papá, mamá? ¿Mamá, abre la puerta? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Mamá, abre la puerta? Vienen los Fayu. Todos. Para atrás. Era de esperarse. Ellos no comprenden lo que hiciste. No dejaré que vaya con él. Debe irse. No saben del amor, solo de supervivencia. Nala. Nala, toma esto. Olvídalo, no lo tomará. Dile que tome el antibiótico, por favor. Ella no lo hará, comprende. Dile que soy bruja mala. Y que si no tome el antibiótico, la voy a convertir en serpiente o en araña. Niña, dile que con eso se le quita la maldición. Niña, dile que con eso se le quita la maldición. Así, no la piulá. Niña, dile que con eso se le quita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te sucederá mal alguno, ninguna plaga se atreverá a tocar tu tierra, pues se le comandará a sus ángeles para cuidarte en todas tus sendas y librarte. Amén. Descansa, cielo. Buenas noches. A Auri no le protege la tribu. ¿Quién es Auri? Es el hijo de Nala. Tal vez la maldición sí existe de verdad. ¿La maldición? ¿Quién puede decir que no? La medicina de mamá siempre funciona. Tal vez solo hace que la maldición sea más lenta, pero mueres después. Ya duérmete. Estás loca. Hay otra leyenda en la que creen los fallo. Habla sobre un espíritu maligno de la selva llamado Tore, que devora personas por la noche en la jungla. Pero no devora sus cuerpos. Es mucho peor. La vida dentro del cuerpo. ¿Qué haces? Algo para los fallo. ¿Quieren intercambiar un cocodrilo a bebé? Y voy a hacer un trueque. ¿Va a estar vivo? ¿Un cocodrilo vivo? Usaré esta bandeja. Solo hay que poner agua. Sabina, ¿crees que el cocodrilo va a sentirse cómodo viviendo ahí? Luego conseguiré una tina más grande. Los irigran venido. ¡Aps! ¡Aps! ¡Alright! ¡Sombre todo! ¡Sí, ya sabrás! ¡Fuella! ¡Para la regula! ¡Fuella! ¿Cómo me va a pasar? ¡Viva el pecado que hay huella! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡A la casa! ¡Entremos! ¡Christian, entra ya! Rápido. Agáchense. Abajo. Papá, quiero ir. Agáchense. Ale, ale, ale. ¡Sabino! ¡Oye, no te levantes! ¡Mantente abajo! La batalla duró muchas horas. Durante mucho tiempo no comprendimos lo que en realidad sucedía. Los Fayo bailaban como en trance. Aunque no podía ver sus rostros, sentía cómo se elevaba la agresión. Disparaban sus flechas sin apuntar a nadie. La maldición determinaba quién debía morir y quién no. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Jim! ¡Jim, bueno, bueno, bueno! Ya es seguro. ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! La maldición para la agresión. ¡Gracias! Sin muerte, no hay venganza. Debido a la creencia de los Fayu en la maldición, prácticamente habían exterminado por completo a la tribu. Los dos grupos consistían de 400 hombres, mujeres y niños. Cuando mi padre decía que antes eran miles, era muy difícil de creer. ¡Soy Tarzán! Pero Tarzán es niño. Entonces tú puedes ser Jane. ¡Estás loca! Soy más grande que tú. Jane no puede ser más grande que Tarzán. Tarzán nos llevaba a lugares nuevos y divertidos, cada vez más lejos de la cabaña. Aquel día hizo lo mismo. Se fue porque no entendía nuestros juegos. O tal vez porque no imaginó que estaríamos perdidos si ella se iba. ¿Y Faisa? No lo sé. ¡Faisa! ¿Y ahora qué? Si fueras Tarzán, sabrías qué hacer. ¡Por allá! Me gustaría haber traído un arco con flechas. Sí. Cristian, mira eso. Buscaré ayuda. Quédate aquí. ¡No! Pero tienes que cuidarlo o jamás volveremos a verlo, Cristian. ¿Y si tampoco me encuentras? Canta con todas tus fuerzas. Así vendré. No importa que tarde tres días. No se me ocurre nada. Canta, estoy solo en el bosque. Soy un pequeño en el bosque. ¡Mamá! ¡Papá! Durante horas vagué por la selva. Mi padre siempre nos estaba advirtiendo sobre los peligros que hay ahí. Cada árbol, cada planta se ven iguales. No había nada que sirviera de referencia. ¡Papá! 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 ¡Auri! ¡Tenemos que salvarlo! ¿Le vas a dar todo esto a los Vayu? Esto no es un obsequio. Es para hacer un trueno. Si los ayudo, nos ayudará. Soy un pequeño en el bosque. Soy un pequeño en el bosque. Todo está muy callado y no escucho nada. Algo extraño sucedió aquella noche. Mientras mi hermano cantaba para salvar la vida de Auri, de repente vi una cara horrenda frente a mí. Era Tore, el espíritu maligno que descendía sobre Auri. Sentí que iba por él, que se preparaba para devorar lo poco que le quedaba de vida. A ese pequeño cuerpo. Estuve rezando toda la noche para darme fuerza. Hasta que caí exhausta a dormir. Cristian, ¿estás bien? Sí. Sí. ¿Cómo apesta? ¿Crees que se cure? No lo sé, Sabina. Iré por Nala. Pero es su madre. Ya hablé con ella. Dice que no sanará. Que está maldito. Nala se había resignado a su destino. Auri ya no era su hijo. Ya le pertenecía al enemigo. La vida que conocía antes de su captura ya no existía. Todo había quedado en el olvido. Por lo tanto, teníamos un nuevo hermano. ¿Qué está diciendo? Maldice a sus enemigos. Sabina, nunca hay que maldecir. Si muere, tanto Bojo y los otros irigres serán mis enemigos. ¿Claus? 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 Para los Fayu, Auri había sido desde el principio una provocación. De acuerdo a sus leyes, tenía que morir. Nosotros habíamos roto esas leyes y esperábamos que los Fayu lo aceptaran. ¿Claremos? ¿Qué es lo queasan? ¿Claus? ¿Quién? Llego Sabín Yoko Avestuta Tuya Ve agua ¿Y para qué eso? Para los fallos significa amistad eterna Para los fallos ¿Y bien? ¿Qué tal? Tu nueva vida Tu nueva familia Tu nueva casa Habían pasado días Pero la hostilidad no se iba Sabíamos que los fallos estaban esperando la oportunidad de matar a Auri Mi padre tenía que hacer algo Muy bien Muy bien Ahora déjenos solos. Que descansen. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Ah, te llamas. Porque se me callas, ¿qué te llamas? Se me callas, ¿qué te llamas? Sí. ¿Tiene que ir a la mesa? ¿Qué te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Con un gran resplandor, el cielo abrió de par en par sus compuertas. Yo sabía que era la lluvia, pero esto era algo completamente diferente. Me estaba convirtiendo en parte de la selva. Y nada ni nadie iba a poder separarnos nunca más. ¡Sabina! Déjala. Si tenemos suerte, la golpeará a un rayo. Mi padre pasaba mucho tiempo en su cabaña de estudio. ¡Hari! Karupedoga. 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 ¡Hari! ¿Por qué hay mucha gente no hay en su casa? Debería que se acercie a la misma persona. ¿Por quéjaran estas scenearias de la tierra? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que mi padre decidió enseñarle lo que significaba cada letra. ¿Es cierto que llueve helado en Alemania? No creas cualquier cosa que te digas, Abina. Pero puedes conseguir chocolate en cualquier parte. Hay muchos juguetes. ¿Sí los hay? Mamá, cuéntanos más de Alemania. El helado y las frambuesas, ¿a qué saben? La frambuesa... La frambuesa crece en arbustos muy grandes. Uno puede hacer mermelada muy sabrosa. También de zarzamoros. También hay fresas y muchas vallas. ¿También hay jabalíes en Alemania? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Bogwa? Si guay sisiu. Cuando llovía, jamás contaba los días. El monótono golpeteo de las gotas duraba semanas. Ya todos los libros los habíamos de memoria. El río continuaba su crecida y la tierra estaba húmeda hasta lo más profundo. Los Fayo también se guarecían en sus chozas o con la maleza de la selva. El río se convirtió en voraces rápidos. La cacería era demasiado peligrosa, así que no teníamos ni carne ni pescado para comer. Estábamos de malas casi todo el tiempo. Sabina, Sabina, ¡despierta! ¡No vas a creerlo! ¡Guau! ¡Qué cosa! ¡Guau! Parece que estuviéramos en un bote. ¡Vamos afuera! ¡Cállate! Sé a quién le va a gustar esto. Hermana, ¡despierta! ¡Tenemos visitas! ¿Visitas? ¿Quién? ¡Tú ven! ¿Quién? ¡Ven! ¡Te va a gustar! ¡Papá! Tú no hables. ¿Qué estás haciendo? ¡Es un homicidio, mamá! Ya es suficiente. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya me tienes harta. ¡Fuera! ¡Tú también! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Loris! ¡Hay que salvar a los animales! ¿Estás loco? Solo son animales. Pero no puedes matarlos. Pues mamá y papá lo hacen. ¿Te mato? ¿Eh? ¿Eh? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucede? Le disparé a mi hermana. ¿Dónde está? Abajo de la casa. Luché y luché. Pero una poderosa fuerza intentaba hundirme. Por primera vez en mi vida sentía una fuerza más grande que la de mi padre. ¡Papá! 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 No habrá más insectos. No habrá más insectos. Todos están muertos. Tal vez mis padres se dieron cuenta por primera vez que esto era un experimento. Un experimento que no necesariamente saldría bien. ¿Qué tal? Me siento raro. Estoy hirviendo. ¡Ganú, Vera! ¡Respondan! Y esto, eres la niña de la selva. ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, hija! ¡Sabina! Batulevense. ¡Badibadiborada! ¡Asaigo! ¡Cocodrillo! ¡Lártela, mamá! ¡Helado, hielo! ¡Ausente! Sabina, reflexiona. No nos quedaremos para siempre. ¿Piensas quedarte cuando nos vayamos? ¡Auri! Van a cuadrabu a la Sabina. Los odio. ¡Odio todo aquí! No puedo quedarme. No sé. I had nothing to hide. I had nothing to hide. I was free to share. I was free to share. jamás hablo mucho sobre mi niña de la selva. Jamás hablo mucho sobre mi niñez. Ni de cuando vivía en Papua Occidental. Ahora, muchos años después, con la nieve bajo mis pies, parece como si todo hubiera sido un sueño. Pero no fue un sueño. Pero no fue un sueño. Es una historia real, que habla del amor, el odio, el perdón, brutalidad y la belleza de la vida. Esta es mi historia. La niña de la selva. Tenía ocho años cuando mi padre descubrió una tribu desconocida en la selva. Un pueblo que aún vivía en la edad de piedra. Los Fayu. Mi padre quería aprender su lengua, y los Fayu nos permitieron vivir entre ellos. Dime que no es una guerra tribal o algo parecido. No del todo. Los Fayu eran una tribu muy grande que se dividió en dos tribus rivales. A miles de kilómetros de la civilización, intentamos adaptarnos a vivir en la edad de piedra. ¿Di? Por horrible que pareciera, fuimos aprendiendo. Encuentra, papá. No hubo nadie que quisiera dar una mano. Si alguien se encuentra enfermo, es una maldición, y no se puede curar porque las maldiciones nunca se curan. Son estupideces. Mi padre había venido a aprender una lengua desconocida. ¡A la casa! Ahora estábamos envueltos en un conflicto entre las dos tribus. Su hijo Auri fue herido cuando la secuestraban. Escapó a la jungla. Christian, mira eso. ¡Mamá! ¡Papá! Soy un pequeño en el bosque. Todo está muy callado, y no escucho nada. En la vida se da y se toca. Si los ayudo, nos ayudarán. Para los Fayu, Auri era una provocación. De acuerdo con sus leyes, él tenía que morir, y habíamos roto esas leyes. Y así fue como tuvimos un nuevo hermano. No habrá más insectos. Aprendimos a medir los peligros de la selva. Pero el peligro más grande no venía de afuera. Venía de dentro de mí. Y eso lo volvía especialmente aterrador. Segunda parte. Cuando uno es niño, uno se siente en casa donde sea. Uno no entiende de conflictos interiores, y de lo mortales que pueden ser. Tal vez por eso me sentí tan cercana a Auri desde el primer momento. ¿Auri? Cuando perdió a su tribu, perdió todas sus raíces. ¿Malana? Sí, malana. 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 Estuve pensando mucho en que enviarles. Esto es lo mejor que se me ocurrió sabiendo que no tienen nevera. Con amor, la abuela. A ver, dénmelo. Es helado, ¿en verdad? Lo blanco debe ser harina. Y lo amarillo debe ser patata. Lo café no quiero imaginar. Chocolate, vainilla y limón. ¿Y a qué sabe? Es frío, dulce y delicioso. Quisiera poder probarlo. Igual yo. Con cuidado. ¿Esto crece en los árboles? No, se compra en las neverías. Debe ser el paraíso. Ya pronto lo sabrán. ¿Nosotros? ¿Iremos a Alemania? ¿Cuándo? ¿Ya empaco? Aún no. En un año tal vez. Más o menos. ¿Podemos colgar esto? Tal vez aquí. Sí se verá lindo ahí. No, mejor acá. Comprendo. Sí, ahí queda lindo. Ya dejen de arrugarlo. Hay que estirarlo bien. Las leyes de la selva son simples. La vida y la muerte siempre van de la mano. El perdón no era parte de esas leyes. No puedo creerlo. ¡Oye! ¡Oye! ¡No te robes eso! ¡Oye! ¡Oye! Pequeño brilón. Esto no se ve nada bien. Boko sí que está molesto con su hijo. La pena por robo es la muerte. Papá no nos mataría. Por supuesto que no lo haría. Cada vez se está enfureciendo más el jefe. Tú cálmate, por favor. Pues deberíamos obsequiarle la carne. A eso tenemos derecho. ¡Oye chico! Magiguo va begitonilatum. Tabua! 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 Amara kukwagi! Bezahem shula! Amara kukdu. Pohaluguwa ri esa el amagim bukuvelao bezah kakhamesa. Tagha magime sa baha sulahye mi galla kamaleasi. y delimagmesa bajasajemsi besa origora. Manum hojuera, gala pela vita jatumati wala tawala. Tagga, popuelita, pitaseki, tawala, tawala. Tagga, popuelita, pitaseki, tawala. Tagga, popuelita, pitaseki, tawala. Una vez más me di cuenta de cuál era el principio básico en la vida de mi padre y el principio básico de su trabajo, que solo podemos cambiar a las personas con nuestro ejemplo de vida, no con grandes discursos. Sin embargo, el mundo de los fallos seguía siendo extraño e impredecible. Ellos creían que la maldición determinaba la vida y la muerte y que también nos afectaba a nosotros. ¿Terminaste, Emma? Sabina irá a disparar flechas con Auri. ¡Cherese! ¡Cherese! ¡Mario! ¡Cherese! ¡Gracias! ¡Que se me desvanezhe! ¡Que se me desvanezhe! ¡Cherese! detente qué sucede cristiano es lo que pasa klaus el cabello lo usan para maldecir ellos lo cortan en secreto y lo queman de inmediato no importa qué es lo que sucediera mis padres encontraban la forma de resolverlo o de minimizarlo nosotros crecimos con esa confianza pero había fuerzas y enfermedades que el pensamiento occidental no podía combatir me siento raro judith no te ves nada bien si tú lo dices es serio mamá aquí judith tiene algo estoy hirviendo mamá ardo recuéstate por favor cristian tiene malaria cuídala por favor voy por las medicinas no 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 Tengo frío. Tengo frío. Estarás bien. Hija, ayúdame. Tu padre también enfermó. Papá. Mamá. 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 Papá. No me contestan. Mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una almohada? ¿Ya tienes una almohada? Esta es muy dura... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sueño muy extraño fue el que terminó con la maldición. Vi nieve. La nieve que solo conocía por las historias de mis padres. Vi el póster de helados que teníamos en la cocina. Y de repente me di cuenta... ...de que Tore... ...no tenía poder alguno en mi mundo. ¡Puede! 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 ¡Mamá! ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué hay? No solo la malaria nos había debilitado, pero no. Fue también un virus desconocido. Por eso es que todos se enfermamos al mismo tiempo. De ahora en adelante, todos debemos tener mucho más cuidado. Mamá, papá dice que la malaria es parte de la selva. Es que no se puede usar un mosquitero todo el tiempo. Pues yo sí lo voy a usar. Si Sabina hubiera muerto, ¿el jefe Bocco la habría vengado? Cristian, no existe la maldición. ¿Dónde están todos? Tal vez mudaron la aldea. ¿Dónde están todos? ¿Mamá? Fantástico. También vaciaron la alacena. ¿Qué vamos a hacer? ¡Azaigo! 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 ¿Qué dijo? Que quiere ayudarnos. ¿Cómo se siente? Muy bien. Quitó la picazón. ¡Azaigo! ¡Azaigo! This is Voidan. I hear you. Come in. Our helicopter has to be repaired. No mayor today. Okay. Anything else? Yes, from NGO. Your vacation has been approved. You can go to Germany next month. Oh, great. That's good news. Thank you, over and out. Aprobaron mis vacaciones. Iremos a Alemania. Sabina. Sabina. Debo darle la noticia a mis amigos. Auro y los demás conocerán Alemania. Sabina. Los fallos nos han enseñado tanto. Quiero que conozcan mi mundo. Sabina, ellos no irán. Sabina. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No sé por qué, pero cuando vi a la tribu rival me sentí muy asustada. Tenía la sensación de que la guerra sería diferente esta vez, que decidiría todo. ¡No son los científicos! ¡Ah! Ça va a poner este. ¡Ahora sí! ¡Papu! 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 ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo recordar qué es lo que pensé Cuando llegué a Alemania por primera vez Pero tenía la falsa creencia De que me convertiría en alemana automáticamente Igual que mis padres Como decía en mi pasaporte Oh, ya era hora Bienvenidos a casa Hola, abuela ¿Me reconociste por el vestido? Naturalmente ¿Y él es? Cristian Cristian ¿Y esto? ¿Eres la niña de la selva? Listo Ahora vámonos ¿Qué es esto? Vengan niños, rápido Por lo general ahí va el perro Pero hoy podrán usarlo ustedes Recojan los pies, voy a cerrar Para la próxima me sentaré allá Ya es imposible usar las carreteras Todo el mundo cree que sabe conducir No importa a dónde vayas El tránsito es un desastre Ya es muy peligroso Antes me encantaba conducir Pero ya no La sociedad está creciendo Ya todo el mundo tiene automóviles Antes tardábamos cuatro horas en regresar Ahora no sé cuánto tiempo haremos con este tránsito ¡Maldita sea! Vayan arriba Les tengo una sorpresa Yo dormiré en esa No, yo pido esa No, yo la pedí primero No, porque yo me quedaré con toda la habitación Yo sigo esa cama y ya ¿Y para qué sirve todo esto? Cocino Podemos cocinar un banquete de seis tiempos ¿Podemos comer helado, abuela? ¡Sí! ¡Queremos! ¿Helado? Es invierno Se mueren por probarlo desde que enviaste el póster Bueno, mañana iremos a comer helado ¡Sí! ¿Qué es esto? Oye, Sabina, debes ver esto ¿Qué cosa? ¡Qué cosa tan linda! ¡Judy, tienes que ver esto! ¡Abuela, abuela! ¡Buen día! Alemania debe sentirse orgullosa de tener tal belleza ¿Qué? ¿La nieve? Si crees que es buena, espera a que empieces a limpiarla ¡Quiero salir a ver! Sí, pero ponte algo en los pies Cuidado, puede ser venenoso No, solamente es agua congelada ¡Qué lindo! ¡Ay, esto duele! No debes salir sin zapatos Lleva la chaqueta, Sabina No, 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 no Tienen mucho que aprender También nosotros Sí, pero más nosotros ¡Uno, dos, tres! Iremos a comer helado justo en febrero Jamás había hecho tal cosa Y no sé si esté abierto Pero si lo está, sería increíble para un pueblo tan pequeño ¡Niños! ¡Aquí está el helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Ay! Sabina Sabina ¿Cuántas veces debo decirte que la luz roja significa alto? A Sabina no le gustan las reglas Son importantes Las reglas son para nuestra seguridad No lo mento, abuela ¡Vainilla, oro, hongas! ¡Comida, comida, comida! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Al fin, al fin, al fin! ¡O comerá hongas! Aquí tienen, el terremoto ¿Para qué les envías el póster? No se lo van a acabar La vainilla y el chocolate son mejores que raíces y cocodrilo ¿Qué cosa? Raíces y cocodrilo Gracias Hola Dos bolas, por favor Una de vainilla y otra de nuez No comprendía las reglas ni las costumbres de mi tierra natal Y eso me asustaba No me extraña que le suceda sabiendo lo que comen Sabina, ¿qué te sucede? ¿No te gusta Alemania? Yo quisiera estar aquí siempre Abuela, quisiera ir a deslizarme Sí, tengo el viejo tobogán de tu papá Solo hay que hacerle unos ajustes Bien Oye, Sabina, ven a ver esto Entremos a la tienda Quiero irme a casa Pero tú amas a los animales ¿Qué sucede? Prometiste que volveremos a casa Y volveremos pronto Sabina Sabina Solo estaremos ocho semanas Va tú, la imbécil No, seo No, eso es bueno No, todo ¿No puedes ir más deprisa? ¡Azahigo! 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 ¿Quieres quedarte a vivir aquí cuando crezcas? Sí, prefiero esta tribu. Vengan, hay que jugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Judith ama la academia y a un tal Nicolás. Debíamos leerlo todos en familia. Babu está todo el tiempo con los fallos. Él no es el único que hace eso. ¡Ruizo! ¡Qué agua divisa no habla! Sabina. ¿Tienes el correo? ¿Sabina? ¿Sabina? ¿Tú? ¿Sabina? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En qué piensas? En nada. No creo que a Ori le guste que digas que es nada, ¿verdad? Además, tal vez quieras irte algún día. Jamás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, 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 no. Buena suerte. Explícale lo del gusto falso. Buena suerte. Buena suerte. Es una rata gigante. Nunca serás una fallo. Nunca querría serlo. Solo me gusta esta vida. Entonces devuélvelo y sigue con esta vida. Si es algo bueno, después te darás cuenta. Si es bueno, ¿para qué aguardar? Porque mamá y yo no estamos tan seguros. Sabina, piénsalo bien. No siempre viviremos aquí. ¿Te piensas quedar si nos vamos? Ahora que estés en Hayapura tendrás tiempo de pensarlo. ¿Y por qué no construyen una escuela aquí? Estamos a solo un día de viaje. Hasta aquel día, mi madre siempre había sido nuestra maestra. Ahora teníamos que estudiar más para que nos convirtiéramos en educados ciudadanos del mundo y así convertirnos en cualquier cosa que quisiéramos. Iga batulatunas, Sabina. Iga batulatunas, Sabina. Iga batulatunas, Sabina. Veo que todavía tienes al animal. ¿Por qué? Porque sí. Porque quiero tenerlo. Sabina, eso no funcionará. Y no es justo para el muchacho. Dejemos que Auri decida si es justo para él. De donde venimos a las mujeres no se les dan animales, sino sortijas. Mamá, he vivido aquí ocho años. Aquí crecimos. Deberías estar feliz por mí. Vete, Sabina. ¿Sabes que es de mala suerte que una mujer vea el estómago del cocodrilo? ¿Quieres caer muerta? Babu está de malas. Da un salto. En ese momento me di cuenta de que vivía atrapada entre dos mundos, entre las raíces de mis padres y las de los Fayo. Viviera donde viviera, jamás me sentiría en casa en ninguno de los dos mundos. Debes buscar a alguien que cuide de él. No te permitirán tener ese animal. ¿Por qué debo terminar la escuela? Aquí no me sirve de nada. Chaos, lleva a la Jayapura una vez que encuentre a quien cuide esa cosa. ¡Mamá! ¿Te irás sin mí? Sé que sobrevivirás. Sabina. No. Anda, hijo. Empuja. Mi mamá jamás había sido así de agresiva conmigo. Ahora sé que solo quería mi felicidad. Pero consiguió justo lo contrario. Mis padres sabían dónde vivían y lo que esperaban de la vida. Pero yo no. No puedo dejar a Guabo aquí. No me pidas eso. Sabina, estoy muy orgulloso de ti. Tú y yo somos iguales. Sin embargo, me preocupa tu futuro. Papá, escucha. Soy muy feliz. Mi vida es aquí. Tú quisiste que me criara aquí. Soy feliz, en serio. Qué bueno. Pero el Walda vi se queda aquí. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenía tantas cosas en la cabeza en ese momento. Le daba vueltas y vueltas en la cabeza y no podía tomar una decisión. Estaba hecha a trizas. Pero de repente, supe justo lo que quería. Y nada ni nadie iba a hacerme cambiar de opinión. ¡Papá! ¿Qué no puedes ir más rápido? La selva no se va a ir. Pasé cuatro semanas lejos. Solo pensaba en volver. ¡Rápido, papá! La selva no se va a ir. ¡La selva no se va a ir. ¡Vamos! Jefe Boko. ¿Dónde está Auri? Aguacapal. Aguuele bala manacu wa boalata. Diga biwea all the time. Auri. ¡Auri! Auri, ¿qué te sucede? ¿Kuluna Yu? ¡Abaja, mórbida Sener! ¡Mamá! ¡Mamá, salgo! Auri. ¡Auri! ¡Auri! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, salgo para salvarlo! ¡Sálvalo! Auri. Christian, ve por el botiquín y medicinas. Auri. No. Auri. Auri. Maris. 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 Maris, en paz, mamá. No, no. Auri. Auri. Vamos a ver muchas cosas. A la maqui con Pula. Felices. No te vayas. Auri. 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Gracias! ¡Gracias! La abuela ha estado escribiendo. Ofreció pagarte un internado. ¿Quieres ir? Es lo que querían. ¿Ustedes no querían que viviera con él? No digas eso, Sabina. Queríamos que fueras feliz. Los odio. ¡Odio todo esto! ¡Odio la selva! Debe haberse contagiado de tuberculosis con los Daridi. Han tenido contacto con los blancos desde hace años. ¡Abre! ¡Abre! No quiero estar aquí, mamá. Lo sé. Lo sé. ¡Gracias! 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 Sabina! ¡Gracias! 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 Regla número cuatro. Las luces se apagan a las 10 pm. Buenos días, maestras. ¡Buen día, niñas! Ellas van a cuidar muy bien de usted. Hola. Hola. Soy Sabina. Soy Susana. Hola. Ella es Elke. Hola. Debemos hablar en inglés. Sí, pero si la directora no nos descubre, no pasa nada. Bienvenida. Este es nuestro reino. Escuchamos que vienes de la selva. ¿Y ustedes son mi nueva tribu? Creo que sí. ¿Crees que debamos comprarle un vestido? ¿Algo que le quede? No lo sé. ¿Ropa o azul? Mejor azul. Sería bueno. Algo que se vea natural. Para quitarle la selva. Pero no creo que muera. Sabina. Camina. Son horribles. Mira esto. Está hermoso. Está muy lindo. Mira esto, Sabina. ¿Sabes quién es? Su cabello está lindo, ¿no? Ajá. ¿Alguna vez has ido al estilista? ¿Al qué? Tienes que cruzar. Sé que puedes. ¿Vamos por ti? Iré al semáforo. Queda muy lejos. Por primera vez en mi vida, seguía las reglas. ¿Qué tal? Hablaba en serio. Sí. En Alemania tenían diferentes costumbres. Me dijeron que las mujeres cortaban su cabello cada vez que iniciaban una nueva etapa. Recuerda, debes decir que te buscamos por 40 minutos. Dicen que químiques a las 9.45. Tenemos que llegar a esa hora. Después tenemos geografía, historia y matemáticas. Comemos a la 1.30. Ya sabes dónde. La gimnasia es a las 2. Pero, ¿cómo voy a recordar todo? Es imposible. Y así es todo. Hola, Sabina. Supongo que debe ser lunes. ¿Todo cambia tan rápido? ¿Cómo no se pierden? Sí. Para eso compran revistas. ¿Tom Cruise? No. Aunque quisiera hacerlo. Es Boris Becker, tenista profesional. Ay, Susana, eres una miedosa. Esto no es normal. No te preocupes. No te preocupes. No dejaré que te maten. Interesante. Pero muy raro. ¿Qué pasa? O sea, no estoy en discussions. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Cristian se irá a estudiar a Hawaii y tu padre es parte del consejo tribal de los Fayu. Todos te extrañamos mucho. Los Fayu siempre preguntan cómo estás y cuándo volverás. Tu padre aún los acompaña a la fogata cada noche para contar las historias de las locuras que hacías cuando niña. Sé cuándo están hablando de ti porque puedo escuchar sus fuertes risas. ¿Cómo podrían explicar la relevancia funcional entre F y F prima? Jamás contesté una carta. Cada vez que lo intentaba sentía que me moría. Pero aquí también me sentía muerta y sin sentido. No estaba viva, simplemente respiraba. ¿Cómo explicaría la relevancia funcional entre F y F prima, señorita Crudel? Aún es un misterio cómo fue que pude graduarme. Pero lo conseguí y me mudé a un mundo aún más extraño. Conseguí un empleo y funcionaba como todos a mi alrededor. Pero cada día que pasa siento que dejo de vivir poco a poco, solo existo. Es como si la última chispa de selva en mi interior se extinguiera. Querida Sabina, esta carta contiene un mensaje muy triste. El jefe Boko ha muerto. Me encontraba en Danavira cuando sucedió. Pero Boko le preguntó a tu mamá si debía esperarme, que quería despedirse. Tu madre me dijo que justo antes de morir había encontrado finalmente la paz que había estado buscando toda su vida. Y Sabina, también rezo para que algún día encuentres la paz y la felicidad que tanto deseas. Pienso en ti todos los días. Te mando un fuerte abrazo. Tu padre. En aquel momento lo comprendí todo. Para seguir viva también tenía que encontrar la paz. Y la paz solo puede venir del perdón. Tu padre. Tu padre. Tu padre. ¡Gracias! 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 Siempre van a ser parte de mí. Y el sentimiento de ser amada y de haber amado es más poderoso e inmenso que cualquier otra cosa. Ya de nosotros depende qué hagamos con nuestra vida y cómo percibamos nuestro pasado. Sólo entonces podremos encontrar la paz y la felicidad de nuestro futuro. Y ver fortaleza en las supuestas debilidades es el camino que he decidido recorrer. Sin importar que algún día regrese a Alemania, en el fondo de mi corazón siempre seré una niña de la selva. Judith es una artista que vive en los Estados Unidos con su familia. Jamás volvió a visitar la selva. Christian también vive en los Estados Unidos. En el 2008 regresó a visitar a los Fallo. La búsqueda de su hogar aún le sigue preocupando. Doris y Klaus regresaron a Alemania tras 30 años de investigación y ayuda. Su organización aún continúa ayudando a los Fallo. Sabina ahora vive cerca de Múnich. Se dedica a proteger las selvas y los derechos de los aborígenes. Sigue viajando entre ambos mundos. Música administrators ¡Suscríbete al canal!